Como se ve, evidentemente, esto da cuenta, sin lugar a dudas, que tenemos una baja tasa de denuncia, una baja tasa de incumplimiento y, por tanto, podemos dar cuenta de una implementación que a la fecha ha sido, sin lugar a dudas, bastante beneficiosa y se ha cumplido con las normativas señaladas en la ley. Sobre las regiones, evidentemente, la distribución tiene que ver con la cantidad de trabajadores y trabajadoras que hay en cada una de las regiones, siendo, evidentemente, la región metropolitana, donde tenemos mayor cantidad de denuncias y, luego, la región de Valparaíso, para, posteriormente, tener una cantidad de denuncias en los lagos y así sucesivamente. No voy a entregar el detalle, pero va a quedar a disposición de ustedes la distribución geográfica, ¿cierto?, de cada una de las denuncias. Respecto a las denuncias por rama de actividad económica, podemos decir que el comercio es aquella actividad económica donde tenemos mayor cantidad de denuncias. Estamos hablando de 138 denuncias que también se relaciona por la cantidad de mano de obra, trabajadores y trabajadoras que existen en este rubro económico. Luego, las actividades de servicios administrativos y de apoyo, la industria manufacturera, las actividades no especificadas y otras. Y, en último lugar, las actividades de atención de salud humana y de asistencia social, con un número de 23 denuncias al finalizar. Respecto de las materias denunciadas, la mayor cantidad de materias renunciadas, 268 dicen relación con no haber cumplido las disposiciones legales referidas a la reducción de la jornada laboral. Es decir, no haber reducido, efectivamente, en una hora. Y, por tanto, en todas estas fiscalizaciones se estableció la obligación de estas empresas de cumplir y adecuar la jornada a 44 horas a lo menos.